Colombia es el segundo país del mundo después de Afganistán con más víctimas de minas antipersonal. De acuerdo con el ejército, en promedio cada día una persona es afectada por estos explosivos. No existe un cálculo sobre el número de minas antipersonas sembradas en Colombia. Sin embargo, una cifra que podría dar una idea de la magnitud de este problema es que el año pasado el ejército desactivó 18.400 artefactos explosivos de este tipo. Somos el segundo país con mayor afectación de minas antipersonal en el mundo después de Afganistán. En promedio cada día una persona es víctima de una mina en el país. Los más afectados son los soldados. Tuvimos aproximadamente 395 víctimas entre asesinados y heridos. En el año 2013 fueron afectados 14 niñas, 41 niños, 5 mujeres, 97 hombres. Según el ejército, las FARC son el grupo guerrillero que más emplea este tipo de artefactos. Los siembran incluso debajo de las plantas de coca para afectar a la persona que radica. Desactivar un explosivo de este tipo puede demorar entre una hora y un día. Los ingenieros militares son los encargados de entrenarlos, de dotarlos, de capacitarlos y de distribuirlos en todas las patrullas militares que cumplen estas misiones a lo largo y ancho del territorio colombiano. Antioquia es la zona del país con mayor número de minas sembradas. Le siguen Arauca, Cauca, Caquetá, Sur del Tolima y Nariño.